Por esas personas, que dieron sus vidas para proteger lo que más amaban, sin importar lo que pasara. Momento, no puedo traicionar a mis hermanas. Hermanas, yo soy la impostora. Claramente están mintiendo para proteger a Berungil. Tiene sentido. Esa perfección era. Tarde o temprano iba a cometer un error. ¿Nani? Me rindo. Con solo oírlo no quisiera arriesgar mi vida. Viejo sabroso. Estás rompiendo todos los récords. Este sí es el mejor día de tu vida, ¿cierto? El manga de Shou Matsu no Valkyrie en Malasia. Shiba falta a la sexta ronda por sus heridas. Zeus. Ayer Buda nos traíselo. ¿Crees que les gustará a las morras? Mmm, yeah. A las morras, les va a gustar también a los vatos. Las esposas de Shiba. El original. En español latino. Buenos días, Poco. Excitante. Cuando una pelea termina, otra empieza. Minutos antes de la pelea de Sasaki vs Poseidon. No te preocupes. Créeme. Eres más fuerte que él. Tú tienes esto. Mi pezón. No, tu corazón. Eléctricamente hablando. Quédate con quien te siga la corriente y no con quien te aumente la tensión. Zeus viendo como Adán imita sus técnicas. Ja, 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 ja. Te he enseñado bien. Creo que demasiado bien. Humanidad. ¡Tengo a Dios de mi lado! Buda. Alcanzó la iluminación dando origen al budismo. Consiguió sus propias películas de anime. Inspiró a Shaka de Virgo. Se hizo amigo de Jesus y se fueron de vacaciones. Ahora decidió apoyar a la humanidad, peleando por ella y traicionando a los dioses justo en sus caras. Así. Así los tiene. Así. Así de grandes. Cuando te mueres. De las ganas de ver Adán vs Zeus animado. Sagi, ella es un hombre disfrazado. ¡Para mí por serio que es! ¡Senseu Kukua! Dice que es urgente y quiere hablarte. Y suena excitado. ¡Oh Dios! ¡Solo fue una vez! Si no me hubiera acostado con ese narcisista adinerado, jamás hubiéramos podido pasar al mundo de los vivos. ¿Tú qué? El fandom te ama. Sí. ¿A qué costo? Soy su waifu. Cuidado si andas. Jack podría estar en tu casa. Eso es una amenaza. Solo es una amenaza si falla. Mis sueños se acabaron hace años. ¿Hace cuántos años? ¿Qué edad tienes? Oh no, mi Lord. Thor está lanzando su ataque y usted ya no tiene ni brazos ni piernas. Brunhilde ahora ¿qué hacemos? Usar la cabeza. ¡Pero no mi cabeza!